hola qué tal muy buenas cómo están espero que todos muy bien igual que sus familias y bien vamos a la clase del día de hoy de estadística y probabilidad bien entonces tenemos la materia y el tema de introducción a la probabilidad bueno hemos venido trabajando en dos sesiones anteriores está la tercera sesión donde inicialmente teníamos 100 datos se organizaron del menor al mayor después se hizo este una tabla de frecuencia y con esta tabla de frecuencia un histograma para hacer un análisis en la segunda semana sacamos a partir de esa información de la frecuencia de la tabla de frecuencia obtuvimos la media aritmética y la desviación está bueno y en esta tercera semana vamos a este a encontrar algunas probabilidades bien entonces nos plantean la siguiente situación la ciudad de salud decidió hacer un estudio sobre la edad a la que las personas se enfermaron de cierta problemática de salud y se tomó una muestra de 100 personas se les preguntó su edad y queremos ahora al tomar a una persona de forma aleatoria cuál es la probabilidad de que tenga entre 27 a 33 años ok entonces imaginemos que estamos en este centro de salud donde hay 100 personas que contrajeron cierta enfermedad y a las cuales se les preguntó la edad a la que contrajeron este padecimiento una de ellas pasa a ver al doctor y una vez que sale pasa a una segunda cuál es la probabilidad de que tengan de 27 a 33 años el primer evento cambia al segundo por ser sin reemplazo entonces cuando se elige en forma aleatoria la primera persona de la 100 solamente van a quedar 99 ya que es sin reemplazo en estas situaciones sin reemplazo son dependientes son eventos dependientes el primer evento cambia al segundo evento ya que para el segundo evento ya no existe la población inicial en lugar de 100 ya hay 99 personas y si es del grupo de 27 a 33 también va a cambiar ese grupo entonces el primer evento va a cambiar el segundo son eventos dependientes cuando tenemos esta situación de eventos dependientes se aplica la regla de la multiplicación de probabilidades donde un caso va a multiplicar al otro caso un evento va a multiplicar al otro evento entonces ya que la fórmula es casos favorables entre casos totales tenemos que de 27 a 33 años hay observemos aquí 13 personas de 27 a 33 años hay 13 personas entonces sería 13 entre 100 y en el segundo momento va a ser 12 entre 99 ya que son eventos sin reemplazo no volvemos a meter dentro de la tómbola al mismo caso que ya se analizó estudió ok entonces sería casos favorables entre casos totales 13 entre 100 y después 12 entre 99 si multiplicamos 13 por 12 nos da 156 y si multiplicamos 100 por 99 nos da 9.900 al sacarle mitad tercera cuarta quinta etcétera vamos a llegar a 13 sobre 825 a 156 entre 9.990 le sacamos mitad le sacamos mitad le sacamos tercera le sacamos cuarta quinta sexta séptima octava novena arriba y abajo dividimos entre ese número arriba y abajo dividimos entre 2 arriba y abajo dividimos entre 3 y seguimos dividiendo hasta que ya no se pueda dividir arriba y abajo entre la misma cantidad entonces vamos a llegar a 13 entre 825 que es equivalente a 156 entre 9.900 esta división de 13 entre 825 nos da punto cero 158 entonces tenemos que este primer caso nos daría una probabilidad del 1.57 por ciento en realidad da punto cero 57 57 57 57 57 se puede redondear a punto cero 58 ok entonces de este primer ejercicio diríamos que la probabilidad de elegir dos personas sin reemplazo de forma aleatoria entre 100 que oscilan entre los 20 y 80 años pero que éstas tengan entre 27 a 33 años para aplicar un tratamiento a cierta enfermedad es del 1.57 por ciento bueno ahora nos plantea lo siguiente que una persona se elija del intervalo 4 y después otra del intervalo 7 entonces observando nuestra tabla de frecuencias vemos que en el intervalo 4 de 41 a 47 años hay 9 personas en el intervalo 7 de 62 a 68 personas hay 16 personas entonces si tomamos a la primera en el intervalo 4 de 41 a 47 personas serían casos favorables entre casos totales 9 entre 100 se va a retirar una persona después de ser atendida y entonces ya no tenemos 100 ahora tenemos 99 sería 16 del intervalo 7 de 62 a 68 años 16 entre 99 ok bueno entonces 9 por 16 nos da 144 y 100 por 99 nos da 9.900 se multiplican las dos cantidades de arriba se multiplican las dos cantidades de abajo de estas divisiones ya nos quedaría así al sacarle mitad mitad tercera tercera cuarta etcétera y ya no llegar ya no se puede dividir abajo por el mismo número ya no se puede dividir arriba y abajo por el mismo número entonces llegamos a 4 sobre 275 que es equivalente a 144 entre 9.900 y esto esta división de 4 entre los 275 me da .045 o sea el 1.45% entonces la probabilidad de elegir de forma aleatoria entre 100 personas que oscilen entre los 20 a los 80 años pero que estas tengan una entre los 41 a 47 años y después otra sin reemplazo de 62 a 68 para aplicar un tratamiento a cierta enfermedad es del 1.45 por ciento ok bueno y vamos ahora a un ejercicio diferente donde nos dicen que de las 100 personas que componen la muestra a los 40 años el 70 por ciento recibió atención a tiempo entonces hay dos situaciones que a los 40 años el 70 por ciento recibió atención a tiempo o sea que el 30 por ciento no recibió atención a tiempo y que tenemos personas menores de 40 años y mayores de 40 años ok entonces yo lo voy a plantear que van a ser personas de 40 años o menos y personas de más de 40 años 70 por ciento reciben atención a tiempo y el 30 por ciento no reciben atención a tiempo entonces no lo que haremos es acomodar en una tablita las personas por edad después visualizar a la persona de 40 años o las personas de 40 años y contarlas notaremos que en este caso muy particular son 39 y al contar las que son mayores de este 40 años son 61 ok entonces de 39 el 70 por ciento recibió atención a tiempo el 30 por ciento no recibió atención a tiempo de 61 recibieron atención a tiempo el 70 por ciento el 30 por ciento no recibieron atención a tiempo ok bueno entonces vamos a hacer una tabla como la que vemos aquí en pantalla donde tenemos una doble entrada 40 años o más de 40 años aquí está 40 años o más de 40 años en las X y en las Y tenemos recibió atención a tiempo 70 por ciento no recibió a tiempo atención a tiempo 30 por ciento entonces 39 61 multiplicados por punto 7 39 61 multiplicados por punto 3 y punto 7 por 39 nos da 27 punto 7 por 61 nos da 43 punto 39 por punto 3 nos da 12 61 por punto 3 nos da 18 entonces observamos que hay 39 personas que tienen hasta 40 años y hay 61 personas que tienen más de 40 años que recibieron atención a tiempo el 70 por ciento y que no recibieron atención a tiempo el 30 por ciento de un total de 100 personas bueno ahora sí ya podemos hacer nuestra este nuestras probabilidades usando estas tablitas de doble entrada cuál es la probabilidad de elegir a una persona menor o igual a 40 años entonces aquí nada más tenemos una entrada que sea menor o igual a 40 años y observamos que son 39 ok entonces diremos que la probabilidad de elegir de forma aleatoria a una persona entre 100 menor o igual a 40 años para tratamiento es del 39 por ciento cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona menor o igual de 40 años que recibió atención a tiempo aquí tenemos una doble entrada que sea menor o igual a 40 años y recibió atención a tiempo bueno entonces tenemos una entrada en las X de menor o igual a 40 años en la horizontal al horizonte nuestra línea de tierra está 40 años hasta 40 años y en la vertical que es a 90 grados con la línea de tierra eso quiere decir vertical a 90 grados con la línea de tierra con el horizonte con las X y las Y entonces tenemos que es una doble entrada recibieron atención a tiempo hasta 40 años ahí donde coinciden estas dos líneas horizontal y vertical tenemos que es punto 7 por 39 igual a 27 así que la probabilidad de elegir de forma aleatoria una persona entre 100 menor igual de 40 años que recibió atención a tiempo para tratamiento es del 27 por ciento ok entonces se les va a dar un cierto tratamiento a estas personas y va a ser a 27 de cada 100 que cumplan con esta situación bueno ahora cuál es la probabilidad de que se seleccione a una persona mayor de 40 años solamente hay una entrada y vemos que hay 61 personas que tienen más de 40 años así que nuestro enunciado quedaría como la probabilidad de elegir de forma aleatoria una persona entre 100 mayor de 40 años para tratamiento es del 61 por ciento cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona mayor de 40 años que no recibió atención a tiempo aquí hay doble entrada que sea mayor de 40 años y que no recibió atención a tiempo una doble entrada y aquí vemos que donde coinciden en estos dos variables sería de 18 años así que la probabilidad de elegir de forma aleatoria una persona entre 100 mayor de 40 años que no recibió atención oportunamente para un tratamiento en particular que se les quiere dar a estas personas sería del 18 por ciento ok 18 de cada de cada 100 van a tener una atención especial con un tratamiento especial que pues a lo mejor es de prueba para ver si resulta que se aplica a toda la población en general si no resulta pues bueno se buscarán otras alternativas ok bueno pues muchas muchas gracias por su atención cualquier duda comentario sugerencia estoy a sus órdenes por medio de los mensajes para este vídeo ahí abajo me pueden escribir sus comentarios y aquí estoy a sus órdenes o si lo desean también y estar en el grupo aquí hay una doble entrada estar en el grupo de el gobierno de la ciudad de méxico para educación a distancia pueden escribirme a través de el foro de dudas o por el mensajero chequen la página de educación a distancia del gobierno de ciudad de méxico para ver convocatorias para este bachillerato que es gratuito y que no hay edad para entrar no se hace examen de admisión y pueden hasta tener una beca seguro social y pues todas las cuestiones que hay de ley hoy en día entonces chequen la página de educación del gobierno de la ciudad de méxico vean las convocatorias hay varias convocatorias al año en los varios programas que trabaja hay tres programas internos y hay otros dos o tres externos y pues bueno chequen la página para recibir estos beneficios de estas que entre otras cosas se te pide que hayas terminado tu primaria secundaria con cualquier promedio no importa el promedio puedes inscribirte a este programa muchas exámenes de admisión pero aquí puede haber una variable una limitante que nada más se recibe por convocatoria y que se abren varias al año dos mil personas dos mil personas por convocatoria y son a las dos mil primeras a las dos mil primeras y las que no pues tendrán que esperar otra convocatoria bueno pues muchas gracias cuídate mucho y aquí estoy a tus órdenes más 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 más